Sobre todo recuperando gente y eso es un poco ahora para nosotros lo importante, es la última jornada antes del parón de Navidad para nosotros y jugamos contra CBA de Badajoz y lo que decía, para nosotros era importante recuperar jugadores porque la última jornada sí que fuimos muy justitos y esas bajas que tuvimos las vamos recuperando y yo creo que el sábado presentamos un equipo con más empaque que en la última salida ante Betis e intentando apretar esta última semana porque luego nos viene ese parón, nos retomamos competición hasta después de Reyes, entonces pues con ganas, con ganas de despedir bien el año, de poder competir contra un equipo que ha empezado muy bien, igual no es de esos dos o tres favoritos que hablamos siempre de pelear por primeras plazas pero se ha posicionado ahí en zona alta con cinco victorias y está en un peldañito por debajo de los favoritos y sería muy importante poder competir aquí en casa contra ellos un equipo muy físico, yo creo que sobre todo aparte de juventud lo que tienen es unos físicos muy fuertes y son capaces de llevar el partido a unos niveles que nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para poder competir. ¿Uno de los desplazamientos más cortos que se puede tener esta temporada? Es en casa, es en casa el partido. ¿Perdón? Y bueno, es lo que decía, ¿no? Al final es otro duelo con equipo extremeño, ¿no? Ya tuvimos el partido con Moraleja, es el segundo enfrentamiento que tenemos con equipos extremeños, en este caso Badajoz y luego, bueno, nos quedaría la reanudación después de Navidad, vamos con Sagrado, ¿no? Ahí completaríamos prácticamente la primera vuelta y los enfrentamientos contra los equipos de cercanía. ¿Alguna rivalidad especial por ser equipo de la misma región? Bueno, para mí no, porque yo digamos que soy recién llegado y no he vivido estos últimos años de si han sido duelos más especiales o no. Hombre, por supuesto que quieres ganar, pero quiero ganar igual que quiero ganar a cualquier equipo andaluz o el que venga, ¿no? Entonces, para mí es un partido más. Es que Cáceres quiere va a un texto. Vértigung negros unidos son Cáceres Vértigo negros unidos son Cáceres Vértigo negros unidos son Cáceres ¡Vértigo negros unidos son Cáceres!